Lo que buscaba Gabriela Aguirre Martens, hijo de la actual ministra de Educación Marilu Martens, era la financiación de 130 mil dólares para sus estudios de posgrado en Harvard a través de la beca Presidente de la República. De esta manera se desmentía lo publicado por Diario Exitosa, que aseguró que postuló a Beca 18, que es un programa para jóvenes de pocos recursos que buscan financiamiento para estudios de pregrado. Postuló a la beca en el 2014. En aquellos tiempos su madre ocupaba el cargo de asesora del ministro de Educación Interpelado, Jaime Saavedra. Pero el hijo de la ministra no obtuvo la beca debido a que el Comité del Pronavec determinó que sus recursos económicos no eran insuficientes para merecer el apoyo del Estado. Para algunos puede ser considerado como una falta ética que un joven con capacidad económica solicite una beca estatal, pero para la ministra no es así. No considera que ha habido de alguna forma, digamos, una falta de olfato en el sentido ético. Él, como cualquier ciudadano, presentó sus papeles. En ningún momento tuve yo nada que ver. Es más, ni siquiera fui cercana a todo el proceso que él vivió. No hubo ninguna falta de ética por mi parte. Martens aseguró que cuando su hijo postuló a varias becas, entre ellas a la del Pronavec, ya había ingresado a la Universidad de Harvard. Él ingresó a la Universidad de Harvard y él lo que estuvo es, a través de diferentes procesos, postulando a diferentes becas y financiamientos para ir a la universidad, que es muy costosa. Y uno de esos procesos fue la beca Presidente de la República. De Pronavec. En 2014, uno de los principales requisitos de postulación a la beca Presidente de la República era no contar con suficientes recursos económicos para afrontar el costo de los estudios de posgrado. Los ingresos familiares no debían exceder de 5.250 soles. En el caso de Gabriela Aguirre Martens, la suma del sueldo de sus padres era de 62.300 soles. Sin embargo, entre los impedimentos para postular, figura ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad de servidores públicos que tengan incidencia directa o indirecta en los procesos de selección de postulantes y o becarios, como figura en este documento. Son bases públicas a las que todos pueden acceder. La prueba de que él no calificó es que no ganó esta oportunidad. Entonces, no hay privilegio alguno para Gabriel por haber sido mi hijo. Realmente nos ha indignado a toda nuestra familia. Es una muy mala información, con muy mala intención, que afecta el honor de mi familia. Y por supuesto que estamos evaluando las medidas que se van a tomar. Para la directora del Pronavec, Marushka Shokobar, este impedimento solo rige para trabajadores del Pronavec y no para funcionarios del Ministerio Público. Dadas esas circunstancias, el hijo de la ministra Martens podría volver a postular, si así lo quisiera. Es decir, en este momento, ya con el cargo que tiene la ministra, su hijo podría postular nuevamente. A ver, como el cargo que tiene hoy, yo creo que en realidad cualquier hijo de cualquier funcionario puede postular del Ministerio de Educación. A la polémica se suma una denuncia sobre supuestos despidos de trabajadores en el Pronavec por no haber otorgado la beca al hijo de la ministra. Y a todos los intereses de mi comité nos han dicho chao, ¿no? Chao, porque simplemente tú te has impuesto algo que está contra la norma, es algo irregular. Tú no puedes declararle apto a un joven cuando no cumple los requisitos, pero viene otro tercero, te dice, sí tienes que declararle. Elizabeth Guamaní integró el Comité de Validación de Beca 18 y Beca Presidente de la República. Aseguró que recibían presiones para que califiquen como aptos a determinados postulantes. Nos han impuesto para validar y ellos nos han dado una lista de 40 personas para declararlos como aptos y nosotros nos hemos opuesto. La denuncia fue negada por la directora de la institución. La denuncia de exitosa es totalmente falsa y malintencionada. Mi mamá no me hace postular. Como adulto independiente buscando financiar los gastos de mi maestría, postulo independiente ilegítimamente. Con esta mentira generan algo de malestar, tocan a la familia de la ministra y probablemente generen eco por un par de días. Pero hacen muy poco para frenar el avance que mi mamá lidera. Para la ex ministra de Educación Mercedes Cabanillas, el solo hecho de la postulación de Gabriela Aguirre a esta beca es un grave error. Bueno, desde ya la intención de obtener una beca del Estado que está destinada a estas becas en todas sus modalidades a alumnos jóvenes de sobresaliente competencia y también de escasos recursos económicos, naturalmente ha sido un tremendo error, ¿no? Porque la señora tenía junto con el esposo ingresos económicos que sobradamente podían financiar las cuotas de una beca o de una matrícula, perdón, en este caso, que en conjunto le iba a llevar unos 130 mil dólares, que es lo que el Estado habría tenido que invertir si es que se hubiera aprobado esa solicitud, ¿no? Que felizmente no se aprobó. Pese a esta denuncia, la ministra de Educación aseguró que se presentará ante el Congreso para responder por la huelga de maestros y la postulación de su hijo.